Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no pa' mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topo alcohol y en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Un poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos paisas de hachís Mis paisas en el gaballo, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el Quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina Cuando grabo, represento a Nuevo León Junto a mi carnal, el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la C, bien grifo, pedo y enfiestado Checa de mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, con palesti bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen Nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Abrance, cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ven desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bola y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán, llegó el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Ja que mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro, si hay algo seguro es la muerte endondeando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quienes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo, si ando todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones, que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis veinte pa' la cagua, aguas Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, 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 ojipi, yo, ojipi, yucas Juanas, Monteguin, aguas, tijos, asustan, lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, la puebluca Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros, dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dang Los machillones de la plaza Oye, DJ y un beck en los scratches Desgansada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Viva México cabrones Viva México cabrones Viva México cabrones Viva México cabrones